Bueno. Otro Jhon, eh, tío. Que no va a hacer absolutamente nada en toda la partida y va a ganar. Va con vida. No se han de parar de correr alrededor. Y están tan seriosos sobre eso. Quizás puedas tomar un sentido en mi hermano malo, ¿sabes? No se han de parar. Normalmente los espíritus me siguen sin preguntas. Prefiero un chase. ¿Qué va a poner Platin? No han mirado los sonidos de la Q de esta skin. ¡Sosdraje! ¡Ya! ¡Sosdraje! ¡Sosdraje! ¡Puedes! ¡Sosdraje! ¡Cubla! ¡Cubla! ¡Sosdraje! ¡Vamos a necesidad! Oh, y le he quitado el Bonne Platin con el Scorch, Huge. ¡Suscríbete al canal! 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 Pero Raro el flash, la verdad Raro el flash, la verdad Raro el flash, la verdad Ah si, de verdad, que le bajen los daños a ese tanque de mierda Es que es lo único que tiene que hacer tío No se, es completamente absurdo lo que pega tío Ah vale Buen bug XD, pero bueno Que van a arreglar los bugs del chan de Ari O que Que van a arreglar los daños a ese tanque de mierda Dariglar los daños a ese tanque de mierda Si subierta las bebidas ¿Qué va a mudar? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Un poquito raro ese Nashor Ya ha salido bien por alguna razón Vale Vale, Flash Vale 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 ¡Suscríbete! 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 Tengo jugado slow y yo, y pues si Al fin ganamos un game Pero tío es muy mala la gente Tío, de verdad En plan, no ha sido ni siquiera fácil Ya, el bufala R se nota, quieras que no Poco el dissim, pero bueno Tampoco es que me ha gustado mucho esta partida Pues bien, ahora Ya